Mire, creo que mi papá está involucrado en el asesinato de doña Josefina de la Vega. ¿Se da cuenta? Mi padre solo regresó para matar a doña Josefina y yo me siento muy mal porque soy un tonto y soy un confiado. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba tramando? Cálmate, hijo, cálmate. Lo que me dices es algo muy grave. No puedes hablar así a la ligeras sin tener pruebas. Es que sí las tengo, padre. Yo mismo llevé el arma con la que mataron a doña Josefina. ¿El arma? Sí, pero le juro que yo no sabía nada. Mi papá me la dio, pero yo no sabía lo que iba a hacer. De verdad. Debes ir con las autoridades, hijo. Esto se tiene que saber porque puede ser que estén sentenciando a un inocente. Es que yo lo sé, padre, pero no puedo, entiéndame. Si yo denuncio a mi papá, él le puede hacer algo a Marianita. Mira, te aseguro que la policía la va a proteger a ella y a ti también. Hijo, no puedes quedarte con esta verdad. Entiende que debes salvar a un inocente y lograr que se haga justicia. No, padre, no puedo. No puedo. Si algo le pasa a mi Marianita, yo me muero, de veras. Oiga, pero esto que hablamos aquí, esto es una confesión, ¿verdad? Es un secreto. Usted no se lo va a decir a nadie, ¿verdad? Por supuesto que sí, no te preocupes. Yo te puedo ayudar. Hiciste muy bien en venir a la casa de Dios. Él te va a ayudar. Tense. ¿No quedé regresado hasta la noche? Pues ya viste que no. Yo solo regresé porque Valiente me pidió que le buscara algo, pero ya la encontré. Entonces ya me voy. Ay, maldita metiche. Ay, ¿qué es? Ana. Pasa. Ay, Ana. Está siendo muy difícil para mí. No sé si voy a poder superarlo. Pues, con la ayuda de Dios, mi amor. Y el castigo del culpable. Claro que vas a encontrar consuelo, mi hija. Yo fui a... Me imagino que has de estar muy mal por las acusaciones contra Abel. Abel es inocente, Daniela. Yo sé que él no hizo nada. Yo lo apoyo. Y voy a estar a su lado hasta el final. Abel disparó. ¿Cómo va a ser inocente, hija? ¿Tú qué crees, Dani? Nana. Mira, no tenemos pruebas en contra de él. Y no debemos tomar partido hasta no escuchar su versión de las cosas. Sabes, estoy segura que eso diría mi abuela. O me equivoco, Nana. No, Dani. Eso diría doña Josefina. En paz descanse. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué se trae conmigo? ¿Cómo qué? Ya se le olvidó que por hacerle caso y haberme ido con usted a Chilpancingo le pasó lo que le pasó a mi hijo. Si yo hubiera estado en el refugio, Abel no estaría encerrado. Y con el peligro de que lo encarcelen para siempre. Nunca me imaginé que odiara tanto a doña Josefina como para matarla. Mi hijo es inocente y no se atreve a enseñar otra cosa porque no tiene pruebas para culparlo. Abel no mentiría en algo tan sagrado para él como es su madre. Estoy seguro de que sí hubo presión de alguien para llevarlo a ese edificio. Pues entonces que Abel hable ya porque todas las pruebas están en su contra. No hay manera de que le consiga su otra fianza. Y menos después de este reporte. Es el reporte de la bala que mató a doña Josefina. Y pertenece al arma que le encontraron a Abel. Así es, Roberto. Después de esta prueba tan contundente ¿Qué estás pensando que Abel es inocente? No sé qué decirte. No entiendo por lo que está pasando pero su hijo está encerrado porque es un homicida. Tranquila. ¿A usted se le olvida que yo no soy ninguna ignorante? A mí no me puede ser tonta. Mi hijo ha dicho una y mil veces que él jamás disparó un arma. ¿Me puede decir por qué no le han hecho la prueba de balística para saber si él disparó o no un arma de fuego? ¿Es cierto lo que dice la señora Maldonado? ¿No no se le hizo la prueba de rudisonato de sodio al sospechoso? Gracias. Padre, ¿qué hace aquí? Quise venir a verte para saber cómo estás y cómo te sientes. Me da mucho gusto recibirlo. Gracias por su visita. Una mujer como tu mamá jamás podría haber criado a un asesino. ¿Usted confía en mi padre? Sí, hijo. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque a lo largo de mi vida he aprendido a distinguir con una simple mirada quién es quién, ya sea para bien o para mal. y tu mirada, Abel, no es la de un criminal. ¿De verdad lo cree, padre? Sí. Porque yo sé que tú no mataste a Josefina y te aseguro que haré todo lo que esté a mi alcance para aclarar esta cruel injusticia y demostrar tu inocencia. Espéranos, por favor, ¿por qué no se le practicó esa prueba al señor Cifuentes? ¿Debe ser el primer paso en esa investigación? No era necesario, licenciado. ¿Pero cómo? Varias personas lo vieron con un arma en la mano. Las pruebas de balística coinciden. ¿Usted no ha escuchado que mi hijo ha repetido hasta el cansancio, que él no disparó ningún arma, que fue un hombre que se encontraba a sus espaldas? Pero tú dijiste que buscaste a ese hombre y no lo encontraste. Licenciado, ¿qué pasaría si le practicaran esa prueba a mi hijo y resulta que es inocente y que no disparó ningún arma de fuego? Entonces no había delito que perseguir. Le exijo. Le exijo que le practiquen inmediatamente esa prueba a mi hijo. Este lugar me asfixia. No soporto un día más. Ya sé, mi amor, ya sé. Es cuestión de unas horas. Ya están tramitando tu salida. Por eso estoy pagando mejor al abogado. Armando, yo sé cuánto me estás ayudando y te prometo que en cuanto pueda usar mis cuentas, te lo voy a devolver, ¿eh? No hace falta. Todo lo mío es tuyo. Por cierto, Armando, quisiera que me hagas otro favor. Claro que sí. ¿Qué necesitas? Estoy resolviendo varios asuntos que tenía pendientes, entre ellos el pago de mercancía que nos llevó a las collarías y quisiera que me prestaras algo de dinero. Claro. Quiero tres millones de dólares. ¿Qué pasa, Armando? No me digas que te asusta esa cantidad. No, no, Alma, eso no me asusta. Lo que me asusta es que yo te vaya a dar el dinero y luego me abandones. ¿De verdad que eres un hombre increíble? Increíble. ¿A qué te refieres? Después de todo lo que acabó de pasar, que estuvieron a punto de matarme, que me encerraron injustamente, que no puedo disponer de mi dinero por la situación del fiscal y del maldito desfalco que Daniela cometió, lo único que se te ocurre pensar es que voy a oír con la picoca que te estoy pidiendo. Mi amor, no es eso. Es solo que... Ven acá. ¿De qué, Armando? ¿En verdad piensas que para una mujer como yo le bastan las migajas que tú me vas a dar? Por favor. ¡Vete! ¡Vete! ¡Déjame sola! ¡No te necesito! Mi amor, por favor, entiéndeme. Estoy desesperado. No te quiero perder. ¿Qué necesitas? ¿Dinero? Mañana mismo te lo deposito. ¿Sí? Mira, a mí... Mi vida sin ti no tiene sentido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Todos los trabajos nos pagan una miseria o no nos gusta? Y todo por tu culpa. ¿Por mi culpa? ¿Por la tuya? Ay, chismosa, armonitera, mentirosa. ¿Chismosa tú? Lo viste hacer, no cambian. ¿Qué haces aquí, en nuestro café? ¿Por qué no te vas? No sé, nada más vienes a humillarnos, a recordarnos que somos unas no sé qué y... No, no, no. Vengo a darles una nueva oportunidad en las joyerías. ¿Una oportunidad? Sí. Es que entrenar chicas nuevas es muy difícil y ustedes son las mejores vendedoras que hemos tenido. Las mejores de Taxco. Nunca pensé decir esto, pero... ¡Qué gusto me da verte remedio! Ay, me extrañaba. ¿Te vamos a hacer amigas otra vez? Sí. Qué bueno. Te extrañamos. Entregaron los resultados de la prueba de balística. ¿Y qué descubrieron? No salió la bala del arma que yo traía, ¿verdad? La bala que mató a doña Josefina sí salió de esa arma. Deben haber intercambiado las armas, Roberto. Explícame, Abel, no te entiendo. El arma que tienen en su poder es el arma que disparó ese hombre. Ese hombre que solamente viste tú. No me crees. Abel, quiero creerte. Tú ya viviste la experiencia de que te culparan por un crimen que no cometiste, Roberto, cuando murió Sasha. Tú sabes lo que hacen aquí y tú sabes cómo se las gastan. Inventan pruebas. ¿No podrías considerar solo como una posibilidad que hubieran cambiado esas armas? Pues sí, sí podría ser. Pero de nada sirve que yo te crea si no tenemos pruebas. Y la única manera de eliminar cualquier duda sobre tu inocencia es la prueba para demostrar que tú no disparaste ningún arma de fuego. Exacto. ¿Por qué no me la han hecho? Tu mamá se la exigió al regente. Ay, mi mamá. Bendita sea mi madre, porque mi mente no estaba pensando con claridad en medio de todo esto. Qué bueno que la de mi mamá sí. Y bueno, ¿y cuándo me van a hacer esa prueba? Pues esperemos que muy pronto. ¿Qué pasó, mijo? Estoy jugando, ¿qué no puedo? Ya sé por qué querías que llevara esa maleta. Me engañaste, papá, como siempre. Tú eres cómplice en el asesinato de doña Josefina. Te dije, te dije que no investigarás qué había allá adentro. Ahora también tú eres cómplice. ¿Cree que ya habías conseguido un trabajo en esto? Que ya habías cambiado. Mijo, yo no quería que metieras las narices en esto. Ahora lo único que tienes que hacer es callarte la boquita y hacer como si no hubiera pasado nada. No, no puedo. No puedo, no puedo. Mi deber es decir la verdad. Mijo, no es de buen muchacho. Acusar a su padre para que lo hundan en el bote. Pues, ¿qué otra alternativa queda? Van a acusar a una persona inocente. Ya te dije. Si tú me acusas, también tú eres cómplice porque tú llevaste el arma con la que mataron a doña Josefina. ¿Cómo pude creer en ti? Eres el peor de los delincuentes. Alma, prepárate porque vas a salir. Por fin. Estoy harta, harta de este lugar. Te trataron lo mejor que pudieron. Ah, déjate de sarcasmos. Y mejor dime si lograste que Abel dijera todo lo que necesitábamos. No, con Fernando Rivera encima no pudimos lograrlo. Y lo peor es que me están exigiendo una prueba para ver si realmente disparó un arma. Y si la hacen, va a resultar inocente. ¿Pero cómo se les pudo ir ese de todo, llego yo? Tuvo que dispararle el arma, aunque fallara. El que qué le iba a dar en el centro para matarla. Como si íbamos a imaginar que no iba a jalar el gatillo. Cayo, tienes que solucionarlo como sea. No te preocupes, ya tengo un plan que no puede fallar. Todo oídos. ¿De qué se trata? El hijo de Nieves tiene que morir. Ah. ¿Vas a mandar a que lo maten en su celda y que parezca un suicidio? Esta noche lo van a trasladar al chimpancingo para hacerle la prueba. Pero ya me dijiste que si se la hacen... Abel va a intentar escapar. Y en la persecución le van a disparar. Y su intento de fuga lo va a hacer parecer como culpable. Exacto. Muy bien, gallo. Eso también resuelve el asunto del desfalco, ¿verdad? Abel no se va a poder defender porque va a estar muerto. ¿Quisiera mucho pedir a un buen papá, trabajador, que me regañara por sacar malas calificaciones y por llegar tarde a la casa? Esta vez de verdad me desilusioné. Esta vez de verdad te había creído. ¿Y no me golpeaste esta vez? ¿Y no me insultaste? ¿Pero cómo hubiera querido tener un padre bueno para que me escuchara? Lo mejor, hijo, es guardar silencio, quedarnos callados. Yo ya entendí que lo que tengo que hacer es alejarme de la gente que quiero. Por eso fue que le pedí a Ernestina que se fuera y por eso es que ya no veo a tu hermana Clarita para no hacerles más daño. Tú me pediste que me fuera y yo creo que soy lo mejor. Mire, te agradezco, te agradezco mucho que me hayas tenido aquí en tu casa. No. No, papá. Mejor despedirnos así, como si ningún lazo nos uniera. Duele menos. Está bueno, hijo. Está bueno. Yo solo espero que no seas como yo. espero que seas un hombre de bien. Este ni parece, mijo. es un chillo. Tiene corazón de pollo. Daniela, no sabes cuánto lamento lo que tu abuela... Entiendo que te hicieron creer que tenían secuestrada a Nieves y que te obligaron a que le dispararas a mi abuela. No, no, Dani. Querían que matara a Alma. Y mataste a mi abuela por accidente. Dani, yo sé que todos me vieron arriba de esa azotea con un arma en la mano. Yo sé que hicieron pruebas de balística para demostrar que la bala salió de esa arma. Pero te juro, te juro por lo más sagrado que yo no disparé. Yo no me atreví a jalar el gatillo. Soy un hombre de paz, Dani. Es que todo parece condenarte, Abel. Igual igual que cuando todos pensaron que era verdad que yo había engañado a Armando con César Miranda. ¿Te acuerdas que hasta me tomaron unas fotos y todo? El único que confió en mí fue Roberto. Así que necesito que sepas que yo creo en ti, Abel. no sabes lo que tu apoyo significa en estos momentos, Dani. Mi abuela vio en ti a un hombre bueno. Se sobrepuso el dolor de haber sido engañada. A mí también me sorprendió cuando me dijo que quería que yo recibiera una parte de la herencia. Cuando yo sé que para ella tenerme enfrente era como recordarle la traición de mi padre. Cuando supo de ti, me dijo que tú no tenías la culpa de nada y se fue en paz, Abel. perdonó a mi abuelo y hasta Alma. Lo que me preocupa es que si todas las pruebas te culpan, te van a procesar y yo no... No, 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 no. Van a hacerme una prueba mañana, la más importante, la que demuestra que yo no disparé esa arma de fuego. ¿Qué pasó? ¿Te encargaste del asunto? Claro que sí. Claro que sí. Ya el dinero está en tu cuenta y hice la transferencia para que mañana nos casemos. ¿Por qué? Perfecto. Ternurita. Ternurita. ¿Por qué se pararon? ¡Cállate! ¿A dónde me llevan? ¡Cállate! ¡Cállate y camina! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡En eso no quedamos! ¡Quedamos en que lo íbamos a trasladar sin fastidio! ¿Me vas a matar? No. A ti no. Sin tu amor yo ya no quiero vivir. por todo lo que a tu lado viví fue maravilloso. Por favor, Alma, no lo hagas. Piensa en nuestro hijo. Aunque no estemos juntos, ese era el fruto del amor que algún día nos tuvimos. Alma, recuerda el día que nos dieron la noticia de tu embarazo. Tienes que ser fuerte, Alma. Dime que me amas, Roberto. Dímelo. Vas a ser la madre de mi hijo. Eres alguien a quien amé y hoy te tengo respeto y te tengo cariño. por mi bebé. Por mi bebito seguí adelante. Estaba decidida a luchar, a enfrentar al mundo entero. Pero ahora ya nada tiene sentido para mí. Ni yo ni ningún hombre valemos tanto como para que tú te quites la vida, Alma. Yo prefiero no vivir así. pudimos ser tan felices. Tú, nuestro bebé y yo. Ya me había imaginado la casa en la que viviríamos juntos como familia, la que no tuve. Siempre juntos, mi amor. pero no pudo ser. Alma, cálmate, por favor. Baja el arma. Tranquila. Por favor, Alma. Por favor, Alma. Piensa en nuestro bebé. no pudiste lastimarte, por Dios santo. De todas maneras, aunque yo muriera, todos me seguirían condenando. Yo ya me siento muerta en vida. todos me mataron porque entró. Todos. Solo espero que Dios te dé a ti muchos años de vida, mi amor. Muchos. Muchos. dígame de una buena vez qué es lo que quiere, porque lo único que no quiero es hacerle perder su valiosísimo tiempo. ¿Ya me tiene noticias sobre la prueba de balística que debieron haberle hecho a mi hijo desde un principio? Nieves, lo que vengo a decirle es algo muy serio. No me va a salir con que salieron positivas las pruebas porque eso no puede ser. Créame que no quisiera darle esta noticia. ¿Qué pasa? Hable de una vez. Abel... ¿Abel qué? Abel se escapó cuando era trasladado a Chilpancingo. ¿Qué? Mató a uno de los custodios y a él lo hirieron. Y ahora es un prófugo de la justicia. Eso no puede ser, eso es una mentira. Hay una alerta estatal para recapturarlo. Es mentira. Es mentira. Lo siento mucho, de verdad. Es mentira, no puede ser. Pues me enteré en la calle de algo que debes saber, hija. Abel no llegó a Chilpancingo. ¿Qué? Se les escapó durante el traslado y... dicen que mató a un policía para poder huir. No, claro que no. Aquí tienes. De ahí en adelante nuestra vida, permiso, nuestra vida va a ser diferente. Mi amor, escoge el lugar donde quieras vivir, donde sea, el estado, el país, donde sea. Con lo que heredé nos da para vivir plenamente el resto de nuestras vidas sin necesidades. De hecho, no tenemos ni que trabajar si no quieres. No tengo ganas de beber y mucho menos de brindar. Mi vida no tiene sentido. Claro. Debe ser por el bebé, ¿no? ¿Cuándo te vas a decidir qué hacer con él? O lo abortas o se lo das a Roberto cuando nazca. ¿Qué vas a hacer? ¿Mi bebé? ¿Qué estupidez te estás diciendo? No estoy diciendo ninguna estupidez. Escúchame, no quiero que estés viendo a ese bebé y acordándote de Roberto todo el tiempo. No tengo necesidad de estar compitiendo con tu hijo, ¿me entiendes? Yo no he podido separarme de mi bebé. Mi podré es mío, ¿entiendes? Mío. Escúchame, mi amor, escúchame. Roberto va a ser un buen padre, lo va a tratar muy bien, pero eso lo hablamos luego. Alisa tus maletas y tu pasaporte que nos vamos de aquí. No, no, no. Yo no me puedo ir de tasco, por lo menos por el momento. Hay muchas cosas que tengo que resolver. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Tasco es la tierra que me vio nacer. No me puedo ir mientras que todos piensan que yo soy una bruja maldita. Tengo que limpiar mi nombre como de lugar. Que todos sepan que soy inocente. Mi amor, yo sé que eres inocente. Con eso es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque soy yo el que va a estar el resto de la vida contigo. ¿Qué importa lo que diga esa bola de chismosos, de tasco? Vámonos de aquí. Pon tierra por medio. Vámonos. Sí, puede ser. Bueno, pues vámonos. ¿Qué esperas? Vamos. Solo déjeme de arreglar un par de asuntos importantes. Confía en mí, Armando. ¿Sí? Claro que sí. Te acompaño. Vamos. No, no, no. Esto es algo que tengo que hacer yo sola. Sola. Maldita sólida que me acompaña. ¿Dani? ¿Pero qué haces? No me puedo quedar aquí. este... La gente no puede pensar que somos algo que no somos. No tenemos por qué darle explicaciones a nadie. Mira, Roberto, como siempre me lo dijo mi abuela, no hay que dar de qué hablar. Más aquí en tasco que son el pan de cada día. pues no estoy de acuerdo, pero... pues como tú quieres. Roberto, la verdad es que me voy porque... porque me duele mucho que no podamos estar juntos. Dani, ya lo hablamos. Sí, precisamente por eso me voy. No puedo compartir el mismo techo contigo como si nada. Elvira me ofreció que iniciemos una nueva empresa y... y pues sí me ilusiona empezar de nuevo con mis propios medios. Me da mucho gusto por ti. Sabes que mientras esté vivo siempre te voy a apoyar. ¿Qué? ¿Mientras estés vivo? ¿Por qué me estás diciendo eso, Roberto? Eres un inútil. Si era muy sencillo. Tú estabas armado, él no. ¿Qué pasó? Yo le juro, patrón, que al menos dos tiros sí le deben haber entrado. Su cuerpo va a parecer al rato ahí en el río, se cayó por la cañada. Claramente te dije que lo quería muerto. Bueno, pero al que sí nos echamos como usted nos pidió, fue al policía nuevo y que pareciera que la vez lo había matado. Menos mal. Oiga, patrón, aquí falta algo, ¿no? ¿Está muerto? No, pues... ¿Entonces? Está bien. Esto es para la viuda del policía. Le dices que Galio Maldonado manda condolencias. Ok, patrón. Gracias. Lina. Lina, te estoy hablando. Sí, señor. Quiero que le mandes una corona de flores donde están velando el cuerpo de Antonio. Otro policía que se muere en el cumplimiento de su deber. Abel no solo se conformó con matar a doña Josefina. Abel no nos mató. ¿Qué dices? ¿Por qué involucra a Abel en estos crímenes? Mucho cuidado con lo que hablas. Yo me estoy cansando de decírtelo. Esperas. Ve. Roberto, explícame. Explícame qué quisiste decir con mientras que esté vivo. Bueno, es una forma de decirlo, Dani. Está bien, te voy a seguir cuidando vivo o muerto. Dani, me voy a ir de Taxco. ¿Por qué? ¿A dónde te vas? Al DF, por un tiempo. O tal vez ya no regresé nunca. Entiendo. Llegaste aquí lleno de ilusiones y pues ahora es una despedida. Creo que... así. ¡Aluya! Tiene... 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 Hola Hola Oye, pues ya busqué a mi papá por todo Taxco No hay señales de él, lo más seguro es que ya se haya ido Ya a lo mejor ni acordarnos, ¿verdad? ¿Tú qué tienes? ¿Por qué esa cara? Es que me duele mucho ver a mi mamá sufrir tanto por Abel Dicen que hoy lo llevaban a Chilpancingo a hacerle una prueba Y se escapó Y dicen que hasta mató a un oficial y anda herido No me digas Sí Pero mi mamá está segura que Abel es inocente Y la verdad, conociéndolo Yo tampoco creo que él le haya disparado a doña Josefina ¿Tú? Valiente ¿Tú también crees que Abel es culpable? Alma Ven para que veas lo que compré Alma ¿Qué es esto? Armando, eres muy generoso Te agradezco todo lo que hiciste por mí Pero si no aceptas a mi hijo, yo no puedo compartir mi vida contigo Ahora lo más importante en mi vida es mi bebé Intenta ser feliz con alguien que te ame como te mereces Nunca te voy a olvidar Alma ¡Maldita! ¡Maldita! Quedé huérfana muy niña Y nunca pensé que podía sentir el cariño de una familia Pero aquí con ustedes Ha sido tan hermoso convivir y trabajar Hemos enfrentado juntos muchas batallas Ustedes son mis guerreros incansables Y gracias de todo corazón por haber estado conmigo En las buenas y en las malas Solo he venido a decirles que me voy Y no saben cuánto me duele Nadie sabe cómo me duele todo lo que ha pasado Alma, es muy triste que te despidas así Tú eres muy especial para nosotros Gracias a ti hemos progresado Gracias, mi familia Bueno, y para que tengan un grato recuerdo de mí He decidido dejarles las acciones Que me corresponden de las joyerías Con mucho amor para ustedes Alma, eso es muy generoso de tu parte Señorita Alma, Dios se lo va a pagar Pero bueno, eso quiere decir que ya no vamos a ser más pobres ¡Que vive el alma de Taxco! No te vayas No te vayas, por favor Tranquila, Réme Tú y yo siempre seremos como hermanas Los milagros existen, ¿verdad? Buenos días Alberto Alma, necesito hablar contigo a solas Adiós